qué tal chicos estamos acá a un nuevo juego one low fall en ese equipo la configuración es un poco rarita la verdad caída texturas no hay ultra no hay caída estándares entonces lo único que puedo hacer yo es ponerle pues no sé si me imagino lo normal sería de que lo machetado sea alto porque estándar pues es un intermedio entonces yo lo voy a poner todo alto cada distancia de revisar las sombras pues sólo hay estándares y que estándar la opción de revisada por sólo la mejor calidad activado activado y si no o puede que sí quizás si tú el visín no creo que funcione pero el activo el visín limita los fps es al monitor que serían 90 así que por hoy algo y demás reflejo de espacios de ponte del hombre activado el sector activado dispersión de superficie esto creo que no afecta modelo lo no sé qué es no sé qué es modelo lo ni siquiera dice que es lo poner estándar esto alto calidad de nubes alto esto no importa abrasión cromática tampoco no importa al final del campo no reflejo de lente se lo va a dejar la verdad no creo que afecte y pues sería así no ojalá sea lo machetado que hay no he puesto nada malo está el juego en el box team pass por si desean probarlo comencemos vale guachaval 40 fps es un enemigo que está está en modo mando bro yo no sé qué es esto creo que el mouse no importa si creo que el más no importa porque no me dejo ataque normal guach no utilizo las teclas yo creo que si debo ver al tío como como se fuera más se le pongo teclado y se mueve como si fuera mando elegante así es que es un chiste y jugar sin jugar con las teclas como si fuera cámara salita normal porque pues no hay un súper enemigo no pero lo bajar en mando que mando es con el mago si teclado está todo un poco loco esto ya le pongo mando y nuevo con el mago se ponga teclado y nuevo con él y nuevo con las teclas demás pero bueno las que aparece acá todo como si fuera comando impuesto lo va a entender de ese esclavo es que ahora va a ser el chiste esquivar eh voy a tener que descubrirlo yo sin hito bueno esto bueno me acabo de morir soy imbécil el problema va a ser para esquivar es que no sé con qué esquivo con esto hago ataque sol con esto fijo creo es que me sirvió tirarlo es que no puedo hacer doble salto no por la cara es complicado porque el mago se nos que sea muy fluido la verdad ¿Me mató? ¿Qué? Ay, ya me moría Chaval, qué buena reventa me acaban de pegar La de mi vida Estoy muerto, ¿no? ¿Cuánta vida me queda? Acá mi compañera que me viene a mirar como peleó A ver Me estreso Entendido, va a ser que ni me toque literalmente porque si me tocan no voy a poder esquivarlo Esquíbalo, esquíbalo Guau chaval Te lo juro que hay que me entere que creo este manejo de De golpes retrasado, ¿eh? Que con estas cosas hago más, pero... Y ahora es que a mí me importa como esquivar No creo que con esta esquiva, a ver si Creo que sí, con esto, ¿no? Con B Parece que con B Vamos a probarlo con B Vamos a probarlo con B ¿Te das cuenta la diferencia, bro? Se nota, se nota la diferencia Porque no puedo esquivar que me van a reventar si me agarran por la espalda Lo cual me va a suder mucho No sé cuánto tiempo más estaremos en este lugar que es full Full yuke Desviar Golpe crítico al enemigo Es que no sé cuál será el círculo Así que lo único que puedo hacer es esto, ya está Bueno, era eso, pero, ¿eh? No quiero descansar, quiero venganza Pega tiróncito, ¿eh? Pega un recto, es un bajóncito Un poco fuertecito, ¿eh? Eh... No hay DLSS, creo, ¿no? Yo vi que NVIDIA puso algo, bro Qué raro que no vea el DLSS, ¿eh? Qué raro que no vea el DLSS, bro No, creo que no hay DLSS Vamos a caminar un poco más y luego ya le bajaré la resolución Eh... Quizás, eh... Si vas a jugar en 4K, recordarles a poner una standard Y no todo ultra como lo tengo yo ¿Vale? Porque... No es... Va bien, pero no es que vaya súper súper bien Más que todo cuando hay fuego al principio es que se nota la caída de FPS de vez en cuando Uy, un monstruo, bro, por fin Me lo esquivé, pero me dolió igual mucho, ¿eh? Me va a matar, me va a matar, no me va a matar Bueno, vamos a pasar a 1440p, creo que eso es lo más pesado ya lo pasamos, así que a 1440p No lo entiendo, ¿eh? Como que no entiendo muy bien, la verdad Ah, la calidad gráfica se bajó solita Digo, qué raro que me sobre... No sé por qué se bajó, la verdad No entender Ponerlo de nuevo Esto no importa Vale, el uso ya aumentó un poco más Es que no, no lo entiendo Te lo juro, la verdad Este juego es muy volado, la verdad Cuidado, o sea, o sea A la sala Buah, como olvido de que no esquivo con... Me imagino que se aplicó, ¿no? ¿Me curo con algo? Creo que no Eh, compañero, cuando quieras, ¿puedes ayudarme a pelear? No es que me estén matando No, de hecho no es que me mataron No es nada, ¿por qué no te ves caminando despacito? Porque no sé cómo se camina despacito Por si acaso no sé nada A la justa sé cómo esquivaría a atacar nomás Creo que camina despacito ¿Con control? Con control no es ¿Con V? Tampoco es ¿Con A? Tampoco es ¿Con...? Ah, me curo con... No sé cómo iré despacito, la verdad, ¿eh? Algún día lo... Algún día espero descubrirlo, la verdad Algún día Y ahora matará a este gigante Que no sé cómo lo matará a puro quemo, ¿eh? Buenos ojos, ¿eh? Puede que sea entrar a... Entrar a... Entrar a heroica He venido por ti, tigre Se me ha metido mi poder por el poto Bueno, me voy a matar otra vez, ¿eh? Eh... Lo voy a ver si es que lo puedo esquivar Porque pelear no lo voy a matar, que es imposible Maravilla Lo tengo claro, no lo puedo matar Me mete dos manazos y me sienta No tengo armas de lejos Entonces matarlo lo veo complicado Y la cosa va a ser... Correme por otro lado Pero me señala para allá, ¿no? Creo que me he vuelto... He vuelto para un lado que no era, ¿eh? Sí, he vuelto donde he matado hace rato esto de acá Y me van a hacer respirar Me van a hacer respirar Claro que sí Sí Es raro porque es que... En 4K Lleva ajustito Y ahorita me sobra grave Como si estuviese en 1080p ¿Lo ves? Tienes que regresar hasta la pantalla principal Para que se cambie si no no se te cambia Todo esto pues en alto excepto El modelo de L o 2 No sé qué será Había otra configuración Miren, ratón activado Me imagina que ahora solo juego con puro ratón Aunque antes era puro teclado Entonces tenía más sentido Ahora no sé por qué no hay teclado ratón Que era lo más óptimo que te digan No, maldote queda un rato Y ahora sí ya me dice que tengo que hacer Y... Sería un poquito mejor, ¿verdad? 1080p se ve raro, eh Pareciera que no fuera 1080p Ahora sí Eh... Camina... Más alto Ahí está, te das cuenta Ahora sí Igual no soy yo, no Igual sigo esquivando con B Ahora no esquivo con B Y ahora con que esquivo No, si debería esquivar con B Sí, con B Sí, con B Ahora sí la cosa ya cambió Estaba que me estresaba, digo Te quedaste un cachetadón Hay que crear la configuración de... De comandos, eh Pero creo que no es por acá Pero por acá tampoco va a ser Es que es para arriba Ahora o para arriba ni nada Y para la derecha tampoco Es raro porque en 4K Pues así se entiende Yo sé que me tiene que sobra gráfica, ¿no? Pero es que es raro, la verdad Ahora hay alguna forma de matar a este de acá De abajo De abajo me sale algo que puedo cambiar Sé que me curo Sé que me curo con... Con él Pero me sale como si pudiese elegir cosas Quizás es como... Eh... Igual puedo volver a cambiar Está muy cheta esta vaina, eh No, ahora sí me decís que es el cura Sí, eh Ahora sí me decís que es el cura Sí, eh Bueno, chicos Hasta la edad del teste Espero que les guste Voy a dejar tu like Para que me den un gusto Y nos vemos hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.